David Solís tiene ocho años de vivir en los Estados Unidos, los últimos dos en la Florida, una zona donde este lunes se reportaban más de 5.500 casos confirmados del nuevo coronavirus. Este generaleño que vivía en el INBU, el Clavel, aquí en Pérez Celedón, nos hizo un recorrido para mostrar cómo se viven estos días en este estado de la Unión Americana. Aquí desde el estado de la Florida, en Estados Unidos, quería comentarles un poco cómo estamos viviendo la situación con respecto a lo que ya todo el mundo conoce como el coronavirus. Aquí al menos en un sector cercano a Tampa, que es donde estamos recibiendo hace poco más de dos años, el cambio ha sido bastante drástico en temas familiares, educativos y por supuesto de trabajo. Por ejemplo, un día como hoy, donde todas las personas estarían en sus respectivos puestos de trabajo, están en casa cuidándose de no tener contacto con ninguna otra persona para poder tratar de detener el contagio de este virus. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de cómo está el parqueo, al menos aquí en este sector. Just be quiet. Este es el canal de Yo en esta es una de las calles más transcurridas normalmente aquí en esta parte de Tampa, la calle se llama Bruce B. Downs Boulevard y como podemos ver pues prácticamente no hay vehículos, ahí hay muy pocos carros transitando y básicamente ahorita es lo que nosotros llamamos hora pico. Y como pueden ver prácticamente no hay carros, la gente está haciendo caso, se está quedando en la casa y parece que la medida está tomando efecto. ¿Se acuerda que es tiempo? Ahora pico, empezamos a salir hasta aquí, ya es un filómetro. Meant. No, pero ya casi va a volver. Mall absolutamente cerrado. Aquí estamos dentro de Walmart y como pueden ver, todo el papel higiénico está completamente agotado. No hay un solo rollo de papel higiénico y son las 9 de la mañana. Un generaleño que vive de cerca el COVID-19 en los Estados Unidos. Adiós. 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 Adiós.